Las fotos y vídeos de hoy son traídas gracias a Malena and Skipper Keys. El Skipper Key, pequeño, atento y divertido, es conocido desde la época medieval. Según el Skipper Key Club of America, la raza es originaria de Bélgica y se remonta a la década de 1600. Gran parte de lo que se sabe sobre sus orígenes y su historia temprana proviene de la revista Showside Peche, en francés, caza y pesca. El Skipper Key tiene la distinción de tener uno de los primeros espectáculos especializados. Este espectáculo tuvo lugar en 1690, cuando los miembros del gremio de zapateros fueron invitados a exhibir sus Skipper Keys y sus collares de latón martillado, los cuales estaban de moda en ese momento al Grand Place de Bruselas. Se cree que el Skipper Key desciende de un perro pastor negro, ahora extinto, conocido como Louvenard. El Louvenard era un perro más grande, que a menudo se encuentra en la región de Louvain, en Bélgica, el cual, posteriormente se redujo en tamaño, para cumplir con las restricciones implementadas sobre los perros que los plebeyos belgas podían tener. Aparentemente, estos perros son la raza fundamental tanto para el Skipper Key moderno, como para el pastor belga negro moderno, también conocido como Groenendale. Mientras que el Groenendale se desarrolló para ser una raza de pastoreo, el Skipper Key se desarrolló para ser un pequeño perro guardián. A menudo se les veía protegiendo los barcos que surcaban los canales entre Bruselas y Amberes, lo que les valió su apodo de pequeño capitán. A su vez, comerciantes también tuvieron Skipper Keys, con el objetivo de mantener alejados a los ratones y otros animales pequeños. Los Skipper Keys fueron reconocidos y registrados por primera vez como una raza formal en la década de 1880, y los estándares de la raza se describieron en 1889. Antes de que se tomara oficialmente el nombre Skipper Key, cuando se formó el Club de la Raza en 1888, la raza también se conocía coloquialmente como Spitz o Spitzke, un nombre comúnmente utilizado para describir a un perro pequeño con orejas puntiagudas. Sin embargo, hasta el día de hoy, existe un debate sobre si este perro es un Spitz, o como afirma Bélgica, un pequeño perro pastor. También se les llamaba ocasionalmente Mork, que significa pequeño animal negro, y todavía se les conoce como LVD por pequeños diablos negros por sus siglas en inglés. La palabra Skipper Key puede significar pequeño pastor o pequeño capitán, siendo cualquiera de las acepciones apropiada, dada la herencia de esta raza. Aunque la pronunciación correcta del nombre de la raza es Cheeperker, es más común escucharlo pronunciado Skipper Key, especialmente en los Estados Unidos. El Skipper Key se convirtió en una mascota de moda después de que la reina María Enriqueta, esposa de Leopoldo II, viera un Skipper Key en una exposición canina de Bruselas en 1885 y se enamorara de estos pequeños perros. La popularidad de la raza creció entre las clases altas, se extendió rápidamente a Inglaterra y, finalmente, Walter J. Kamstack importó el Skipper Key a los Estados Unidos en 1888. El primer club especializado de Estados Unidos para Skipper Keys se formó en 1905, pero el club oficial de la raza, el Skipper Key Club of America, no se fundó hasta 1929. El Skipper Key es un perro pequeño pero robusto. El Skipper Key es reconocible al instante, un perro de expresión inteligente, travieso y con una actitud muy alerta, con rasgos de zorro y una dulce sonrisa. Su cuerpo tiene un perfil cuadrado y, cuando se ve el cráneo de lado, parece ligeramente redondeado, pero se estrecha hacia el hocico, el cual es más corto que el cráneo. Sus ojos son oscuros y ovalados y sus orejas son pequeñas, de inserción alta y puntiagudas. Estos perros tienen una pequeña nariz negra y los dientes se caracterizan por una mordida en tijera o nivelada. Los Skipper Keys tienen un manto de doble capa, con una capa interna suave y esponjosa, cubierta por una capa exterior algo más larga y dura. El pelaje negro, denso, brillante y sólido del Skipper Key es más grueso alrededor del cuello, los hombros y las piernas, lo que le da a estos pequeños perros una silueta inclinada, esponjosa y completa. Una de las características de la raza, además de la gorguera que rodea el cuello, es un contorno distintivo, que se inclina desde el punto más alto de la cruz hasta la base de la cola. Aunque el pelaje es normalmente de un negro sólido y es el único color aceptado por el American Kennel Club, también puede presentarse en una gama de tonos leonados o sus variaciones. Los cachorros nacen con colas de diferentes longitudes. Las colas de Skipper Key varían naturalmente desde las conocidas bobtails, prácticamente invisibles, hasta largas y esponjosas. La altura de un Skipper Key adulto suele oscilar entre 28 y 33 centímetros para los machos y entre 25 y 30 centímetros para las hembras. Los Skipper Key son perros pequeños que pesan de 4,5 a 7 kilogramos. Los Skipper Key tienen una esperanza de vida promedio de entre 13 y 15 años. El nivel requerido de actividad física es moderado. Los Skipper Key no son perros de mantenimientos costosos o excesivos, fácil en comparación con otras razas de perros pequeños. Sus hermosos pelajes son relativamente fáciles de cuidar, requiriendo un cepillado semanal. A su vez, no hay necesidad de recortar su pelaje y la gorguera se esponja naturalmente. El adorable Skipper Key no es propenso a babear y suelen perder poco pelo, lo que los convierte en una excelente opción para dueños ordenados que valoran la limpieza. Si bien no desprenden mucho pelo, sí tendrán mudas estacionales una o dos veces al año. Por lo general, no necesitan baños, ya que la raza tiende a ser inodora. Sin embargo, durante las temporadas de gran muda, un baño tibio puede ayudar a aflojar y eliminar el cabello muerto. Otras necesidades de aseo incluyen el corte regular de uñas y la higiene de oídos. Incluso poseyendo orejas puntiagudas, las cuales obtienen más ventilación que las orejas caídas y, por ende, tienden a infectarse menos, el amor de la raza por nadar puede requerir un control preventivo. Después de haber pasado sus años de formación en los espacios reducidos de un bote, el Skipper Key puede vivir bien en casi cualquier tipo de vivienda, incluido un departamento, siempre que haga al menos media hora de ejercicio al día, y si es más, mejor. Durante el clima cálido, que no tolera bien, le gusta recostarse frente a un ventilador o en lugares frescos con sombra. Los Skipper Keys son ideales para los propietarios que desean un perro activo, de tamaño pequeño, que no requiera un gran jardín. Si se aburren, pueden volverse destructivos o ladrar en exceso. Paseelos con correa para evitar que salga corriendo repentinamente hacia un animal u objeto interesante. Alimente a sus Skipper Keys con comida con ingredientes de alta calidad. Los Skipper Keys tienden a necesitar que se mida su comida y que se controle de cerca su alimentación, ya que son propensos a un aumento de peso poco saludable. Los Skipper Keys son muy inteligentes y extremadamente curiosos, tendiendo a interesarse por todo lo que sucede a su alrededor. Les gusta participar en actividades familiares y tienden a ser muy reservados con los extraños. Los Skipper Keys son selectivos a la hora de ofrecer su amistad, limitándose generalmente a los miembros de la familia, con quienes crean fuertes lazos. El Skipper Key es un perro pequeño que se cree un perro grande. Son intrépidos, grandes protectores del hogar y guardianes de su familia. Son increíblemente amigables con los niños y se llevan bien con gatos o perros, lo que los convierte en excelentes miembros familiares. Sin embargo, pueden intentar perseguir animales pequeños. Los Skipper Keys son ladradores formidables y pueden ser agresivos con perros extraños. Sin embargo, se llevan bien con los perros que ya conocen, especialmente con los perros de su propia casa. Debido a su naturaleza de perro guardián, los Skipper Keys tienen tendencia a desarrollar un comportamiento de ladridos excesivos si no se les enseña lo contrario. Su carácter independiente y obstinado puede ser difícil de domesticar. Sin embargo, son a la vez perros increíblemente inteligentes que pueden captar órdenes rápidamente, por lo que el entrenamiento y la socialización adecuados deben comenzar lo antes posible. Es por lo antedicho que a pesar de ser increíblemente lindos, inteligentes y divertidos, pueden ser difíciles para los dueños primerizos. Comience a entrenarlos desde cachorros y continúe reforzando las lecciones a lo largo de su vida. Requieren un entrenador que sea paciente y constante y responden mejor a las técnicas de refuerzo positivo, como recompensas con alimentos, elogios y juegos. Dele al Skipper Key un trabajo que hacer o entrénelos para la agilidad, la obediencia u otros deportes caninos y tendrá un amigo que se comportará bien de por vida. Los Skipper Key son generalmente bastante saludables y longevos. Sin embargo, se sabe que ciertos problemas de salud se dan en la raza, entre los cuales están incluidos. Problemas ortopédicos, tales como la luxación de la rótula y la enfermedad del Eccalbepertes, una afección con una causa aún desconocida, en la que se interrumpe el suministro de sangre a la cabeza femoral en la articulación de la cadera y se produce la muerte del hueso. Otros trastornos recurrentes incluyen problemas de tiroides, como la tiroiditis autoinmune y MPS3, o síndrome de Sanfilippo, una mutación genética potencialmente fatal que ocurre solo en unas pocas razas, siendo esta raza la más recurrente. Esperamos que hayas disfrutado el video. Ten en cuenta que cada nuevo suscriptor y comentario positivo nos motiva a crear más y mejor contenido. Esperamos tenerte de nuevo por aquí.